Muy buenas desde Alicante. Hoy os vamos a mostrar 5 motivos por los que vender con agencia inmobiliaria y 5 motivos por los que no vender con agencia inmobiliaria. Así que estar atentos. Motivo 1. Gestión de tiempo. El día tiene 24 horas. Si 8 se las dedicáis a dormir o descansar 8 horas a trabajar y 8 horas para disfrutar, ¿realmente queréis dedicar esas 8 horas tan importantes en vuestro día a día para atender clientes, llamadas, gestionar visitas, no poder gestionar bien a los clientes en ciertos horarios que van a querer visitar vuestra vivienda? Contactar con profesionales. Estamos para ello. Motivo 2. Seguridad. Nuestra experiencia en cientos de operaciones garantizan que vuestra operación al realizarse con un profesional como nosotros tenga totales garantías debido a nuestro departamento jurídico y fiscal nunca tendrá que preocuparse de qué problemas fiscales o qué problemas contractuales podrá tener en el proceso de la operación. Tercer motivo. Sabemos cuál es el precio de su vivienda. Tras cientos de operaciones vendidas y cientos de viviendas ubicadas en precio de mercado en nuestra cartera actual sabremos determinar, mediante herramientas que tenemos, cuál es el precio de su vivienda en la cual elaboremos un plan de estrategia para poder venderla. Cuarto motivo. Negociación. Todos sabemos la importancia que tiene llevar a cabo una buena negociación o una mala negociación que puedas perder miles de euros. Las negociaciones es el resultado final del cierre de una venta. No lo dejes escapar. No la cagues. Contacta con profesionales. Quinto. Financiación. En Spine Tour Servicios Inmobiliarios contamos con una amplia red de colaboradores con entidades bancarias. Por lo que nos será muy fácil poder vender su propiedad cuando un cliente comprador necesite financiación. No se caerá a su venta. Muy bien. Ahora que ha visto los cinco motivos por lo que vender, por qué vender con una agencia inmobiliaria de confianza, le voy a explicar los cinco motivos por los que no vender con una agencia inmobiliaria. Pero será la próxima semana. Suscríbanse a nuestro canal. Hasta pronto. Gracias.